Y esa voz, el sonido de esa voz, es el símbolo presente de nuestra radiofonía. Estamos hablando de Héctor Larrea, quien cumple 50 años con la radio y lo festeja a lo grande. ¿Cómo, cómo? ¿Qué haces? No, dicen, vamos, vamos, sí, cuando quieras estoy sin ropa, dijo una vieja, decía la Andricina. Bueno, maestro. Son las salidas de Luis tan habituales y tan espontáneas. Luis te puede repetir una cosa 100 veces que las 100 veces te va a causar gracia. Bruno te ha mandado sándwiches de jamón crudo, te ha mandado torta de limón, así. Es extraordinario, Bruno. Muy feliz por eso, porque la vida se porta muy bien. A veces muy mal, a veces muy bien. Y da el promedio que a mí me gusta, que de 5, los 10 no existen, bien, 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 no te puede. Y suma mucho la radio para obtener ese 5, si no serían 2 o 3 o 1 o menos 10, que ya es el desastre absoluto. Claro, está llovinando y así va a seguir hasta el mediodía. La radio, contrariamente a lo que se piensa, está en permanente cambio. La radio es dinámica, como son dinámicas las sociedades, no nos damos cuenta, pero la radio es muy dinámica y está en permanente cambio. Esos cambios, que yo tengo cierta capacidad para percibir los cambios. Eso es natural, eso es intuitivo. Yo intuyo de qué manera, para dónde va la cosa y de qué manera podés mantener un lenguaje que te haga receptivo por parte de la gente. Digo un lenguaje general, no solamente el lenguaje oral hablado. También lo que manifestás a través de la música, lo que manifestás a través de lo que lees, lo que tratás de compartir con la gente. Usted ya va renovando también. Vive en cambio. La radio vive en cambio. Y se manifiesta a través de elementos a veces imperceptibles. Pero vive en cambio. Una nueva personalidad que se incorpora. El acontecimiento extraordinario no esperado y en un momento no querido de las FM. Para que le dieran la licencia de la AM, como condición, tenía que poner una FM. ¿Qué era tan mal venida como un pariente gordo en un departamento chico? Entonces, muchos permisionarios se le daban a los hijos para que jueguen. Esos pibes fueron todos muy inteligentes. Todos que contribuyen ahora. Ya son profesionales de experiencia en el medio radial. Y que se han extendido muchos a la televisión dando sus experiencias. ¿Y a qué fue lo mejor que le dejó la radio hasta ahora? Y una riqueza de vida extraordinaria. Es un permanente enriquecimiento. La radio como que amablemente te obliga a no pararte. A quedarte y tratar de sacar cosas nuevas de la galera. Sí, es muy linda y muy renovadora.